La Alianza, en un partido contra Unión Goberal, ¿qué tal eran los partidos contra Pedrito Ruiz? No, no, no significaba el partido para Pedro, porque Pedro estaba ahí parado. ¿Pero tú le quitabas la pelota con facilidad o no? ¿Era difícil quitarle la pelota? Yo la quitaba porque yo paraba rápido. ¿Para qué quería quedar la pelota? Sí, yo se lo tengo que llevar. ¿Me quitaba la pelota? Claro. ¿Pero si te hacía, te jalaba, te hacía, pero en la misma área no corría mucho? Pero si te hacía leña dentro de su ámbito. ¿Estás parado? Te hacía reloj, te jalaba, te hacía... ¿Te hacía reloj? Sí. Y los tiros libres, Pedro. Los tiros libres, sí. A ganosa, ¿no? Ahí va, que ahí le metí a ganosa. Ahí lo clavaba, ¿no? ¿Otro pasito? ¿Otro pasito? ¿Otro pasito, señorito? ¿Pollo? ¿Pollo, pollo, pollo, sí. ¿Y un vasito más? ¿Para? ¿Para hacer también? No, no, un vasito más. ¿Y cómo era Marcos Calderón de entrenador, este, Salvador? En Galilas a Lima. Un buen entrenador. Un buen entrenador, ¿no? Él se alteraba a veces. Ya. Pero justamente eso era lo que convenía que le diera, que lo están viendo que... Un vasito aquí no va a aparecer. Tenía que cambiar de nuevo en su mentalidad. Ya, ya, ya. Conocía bastante de fútbol, ¿no? Sí. Marcos Calderón, ¿no? Fue campeón con Perú en la Copa América del año 75. Ya, sí. Claro. Buen entrenador, este, Lías, ¿no? Sí. Marcos Calderón.